Mirad que bonita esta caldera Hunker y os voy a enseñar para qué sirve cada cosa. Este es el botón de encendido y encima está la luz que te indica que está enchufada. Este botón es para los técnicos de calefacción cuando comproban los humos. Este es el de las averías y aquí te sale el código de la avería que tenga. Ahora mismo se acaba de encender y es la posición confort que cada cierto tiempo arrancará para calentar el interior. Y a ti te llegue antes el agua caliente al grifo. Si queremos quitarlo para que no arranque tantas veces la caldera cuando nadie la usa, apretamos este botón. Con el botón encendido está en posición eco y solo funcionará cuando uses el agua caliente o la calefacción. Este es para mirar los parámetros, que hay que leerse bien las instrucciones para saber manejarlos. Este es el botón de calefacción. Ahora está apagado y si lo subimos se pondrá en marcha cuando el termostato ambiente lo indique. Este es el botón de agua caliente. Bueno, esto ya está visto. Pasamos al reloj de la presión. La presión tiene que estar, la aguja, en la zona verde. Si está cerca del 1, pues está bien. Si se baja de 1, con esta llave que hay en la parte de abajo, le metemos agua hasta que se meta en la franja que queremos. Esta zona verde, pues por ahí. Y una vez que llega a su posición, nos acordamos de cerrarla. Es importantísimo cerrarlo. Imaginaros que un día esta llavecita se os olvida cerrarla. Pues empezará a subir la presión, llegará a 3, y empezará a expulsar el agua que le sobra. Por este tubito. Si os pasa eso, lo que tenéis que hacer es sacar el agua de la caldera. ¿Y cómo se saca el agua de la caldera? Bueno, pues de la caldera no. Te vas a un radiador, vemos este que está un poquitín feíto, y por el purgador aflojamos el tornillo y bajamos la presión por ahí. Espero que les sirva.